Ya descubriste cuál es el encanto con el Jackpot del Encanto. Déjate encantar de las máquinas del Jackpot del Encanto y Jackpot del Encanto Deluxe. Mientras disfruta del ambiente divertido y seguro que te garantiza los casinos de Puerto Rico. Con tan solo 36 centavos puede ganarte hasta 30 mil dólares. Y con 50 centavos hasta 60 mil dólares. Anímate, prueba tu suerte, disfruta y vive la experiencia. Auspiciado por Casinos de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Y voy por aquí con los perritos. Mira, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico Gana.